Hola a todos, el día de hoy les voy a presentar las características generales de los relés, con ejemplo en aplicaciones. Aplicación de relé de tiempo en líneas de botella. Este relé de tiempo sirve para controlar la duración de tiempo en llenado de cada botella. El celio relé de tiempo RD17 es fácil de ajustar, no requiere herramientas, es compacto, ahorra espacio en los paneles de control, es más seguro y tiene una cubierta frontal sellable. El control de aplicación real en el elevador previene condiciones de operación anormales para los motores. Este es el celio RM17, protege monitores y controla operaciones, permite ahorrar costos ya que evita averías costosas debido a condiciones de funcionamiento anormales. Aplicación de relé miniatura en petróleo y gas en alta mar, utilizada para controlar el contactor del motor para asegurar la plataforma petrolera y el nivel correcto. Este es el celio relé miniatura RXM, es fácil de funcionar ya que está a prueba a indicación de estado, es confiable y mejora el rendimiento. El relé de interfase, aplicación de elevación para conectar el controlador y el motor de arranque para controlar el funcionamiento o la parada de motor. Este es el celio RSL, es delgado, con 6 milímetros de ancho, robusto, con corriente nominal de 6 amperios y fiable ya que construye protección.